Como digas no, hasta que te agarran al palo más tarde Y todo el mundo, y todo con la chela para arriba, si Vamos Jesús, me dejan planos, o no Y vacío de Sosito, Raiso, si es pequeña, si es pequeña Lía, o no He siembrado, he siembrado una rosa, en el jardín de mi corazón He siembrado, he siembrado una rosa, en el jardín de mi corazón Y va creciendo perfuman y fregaciosa, esa rosa eres tú mi amor Y va creciendo perfuman y fregaciosa, esa rosa eres tú mi amor ¡Ajá! Y quiero ver la alegría, donde están los ánimos Y donde están los jucalleros, eh, con las panas para arriba, todo el mundo, así ¡Muévete, muévete, 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 muévete! ¡Hacia aquí el arrenso! ¡Hacia aquí! He siembrado, he siembrado una rosa, en el jardín de mi corazón He siembrado, he siembrado una rosa, en el jardín de mi corazón Y va creciendo perfuman y fregaciosa, esa rosa eres tú mi amor Va creciendo perfuman y fregaciosa, esa rosa eres tú mi amor ¡Ya lo vi ya! Con esta sí, con esta no, con esta señorita me canso yo Con esta sí, con esta no, con esta señorita me canso yo Con esta no, 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 con esta no Y si no quiere bailar, sácale la miel Así con jugo Sácale la miel Qué rica miel Chama Alicia Escojo sabor La pequeña Lía Buenalo Después de su papá Rencito Ya pierde los santos Muchachita no seas celosa El amor es así Así como tú me quieres Pero también me quieren igual Muchachita no seas celosa El amor es así Así como tú me quieres Pero también me quieren igual La reseña baila contenta Qué bonita se te ve Moviendo tu cinturita Moviendo también los pies La reseña baila contenta Qué bonita se te ve Moviendo tu cinturota Moviendo también los pies ¿Dónde está esa chica caprichosa? Caprichosa 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 De una chica caprichosa Me hace sufrir por cualquier cosa Tengo sufrir la de mi amor Porque sabe que ya quiero A sufrir mi corazón Con sus ojos Con sus ojos No está brillito Jonathan Peter Peter Vamos Marquitos Mueve, mueve, mueve Mueve la cadera Mueve la cadera La cintura Cadera La cintura Lo que quieras mover Pero muévelo Saca de grasa Rompela Así, así Dale, 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 dale Tengo una chiquita caprichosa Me hace sufrir por cualquier cosa Ella se burla de mi amor Porque sabe que la quiero A sufrir a mi corazón Con sus ojos Con sus ojos Con sus ojos Con sus ojos Para el frio Para la chica del parque Con cariño No sea malgita Oye caprichosa Estás acabando Con mi corazón No sea malgita Oye caprichosa Estás acabando Con mi corazón No seas maldita, oye, está brichosa, estás acabando con mi corazón No seas maldita, oye, está brichosa, estás acabando con mi corazón Jesús, feliz cumpleaños A los lobos que me interno yo, a llorar mi solera Y los lobos que me contestan, lo que has hecho estás pagando Y los lobos que me contestan, lo que has hecho estás pagando ¿Cómo quieres que tan pronto, olvide el mar que me has hecho? Si, si acá distante me toca el pecho, mi herida me duele más y más Si, si acá distante me toca el pecho, mi herida me duele más y más Si, en la distancia te quiero más, yo en la distancia te adoro más Perdonaría a cualquiera que no piensa, pero el mirarte jamás de amar Vamos Marquitos Chama, Alicia, somos los egos Chama, Alicia, deberes ver más лерidíos Piedrito Feebo Feel Web Feliz cumpleaños Piedrito, con cariños para ti Depende de tu mami, señora maimí y tu papá Luis de Los Santos Aguilar Mayner, Victor, Alon Guichín, con bastante comido Resurna con el santo Y Y Las palmas